Y era como escuchar el sonido de la esperanza, el sonido de la solidaridad. Y lo veíamos al padre Moisés muy emocionado, porque ¿quién más que él que sabe de su comunidad lo que significan estas aeronaves? Como decíamos hace rato Blanca, es una bendición del cielo para nuestra bendita tierra guaraní. No padre, no. Discúlpeme que lo corte, pero usted se equivoca. Esos helicópteros no cayeron del cielo, los llevó la gente que vive más al sur, cruzando los ríos, la buena gente del ejército argentino. ¿Cómo le va? Mire, mi nombre es Panzer Argentino y le quiero contar cómo fueron las cosas. Hace tiempo su país se quedó sin helicóptero y tuvo que pedir los prestados. No solo que tuvo que pedir los prestados, también tuvo que pedir a gente que los maneje. Y ya que usted, el trabajo suyo es recibir confesiones, yo le voy a confesar algo. Hace un tiempo, hace un mes y medio, yo me había hecho un videito acá en YouTube, planteando la necesidad o la posibilidad de poner una base conjunta en Paraguay, en la zona de Nienbucú. Una base que serviría para la Fuerza Aérea Argentina y también que sería para cubrir necesidades de la gente de Paraguay. Por ejemplo, necesidades médicas y necesidades de educación. ¿Y sabe qué pasó? Mucha gente de su país agarró y me insultó. Muy feo, me dijeron cosas en dos idiomas, en castellano y en guaraní. Pero eso no fue lo que más me dolió. ¿Sabe qué me dolió más? Que mucha gente de mi país se unió a esa gente para insultarme. Pero, ¿sabe una cosa, padre? Yo tengo una virtud. Cuando más me insultan, cuando más me atacan, más creativo me pongo. Así que yo me armé este videito para mostrarle a usted y a toda esa gente cómo son las cosas en serio. Así que, si tiene tiempo, entre misa y misa, mírelo. Un abrazo. Y ayer les informábamos del aterrizaje forzoso de un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya. Ahora les mostraremos imágenes del momento de la caída de la aeronave. Este es el momento en que el helicóptero cae de golpe y minutos después los ocupantes logran salir. Ocurrió cerca de las 16 y 30 de este martes. El helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya estaba al mando del capitán Hernán Javier Torales y llevaba a otras tres personas cuando, tras sufrir un aparente desperfecto en el motor, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia fuera de la pista central del aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Informé al presidente de la República que hemos hecho gestiones ante el gobierno de la República Argentina frente a la situación que están viviendo nuestros compatriotas en Bucú y el gobierno argentino a cooperar con dos helicópteros para que a partir del viernes puedan estar trabajando con la Secretaría Nacional de Emergencia y las autoridades nacionales en todo lo que implica el apoyo que se necesita en este momento en una región, en una zona donde están sufriendo los embates de la inundación y como vemos la lluvia sigue y lógicamente tenemos que estar al lado de ellos y buscando toda la cooperación necesaria para aliviar el momento que están pasando. ¿Por qué recurrimos a Argentina? Porque actualmente Paraguay no cuenta con ningún helicóptero debido a que todos están en mantenimiento, por lo que hay zonas aisladas a las que todavía no se pudo llegar. Es triste realmente tener que admitir esto, Rocío. ¿Terrible es? Sí. Por falta de mantenimiento no tenemos helicópteros que puedan asistir a nuestros compatriotas y tenemos que traer los helicópteros de Argentina. Yo recuerdo licitaciones de muy elevado costo que son destinadas para financiar justamente el mantenimiento de estos helicópteros y es muy difícil de creer que en estos momentos en que más se necesitan no están disponibles.